... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de YoTú. Hoy nos encontramos en el Tibidabo, en el parque de atracciones que hay en Barcelona, arriba de todo de la montaña. Está a 512, me parece, metros de altura a nivel del mar. Es el punto más alto que hay de Barcelona, el punto más alto que hay. Bueno amigos, vamos a subir en el telesférico, en el telesférico no, el funicular, esto es un telesférico, un funicular, que se llama la Cuca de Jun, la luciérnaga en castellano. La Cuca de Jun. Esto lo han tenido que reformar todo porque hubo desprendimientos de montaña y han hecho todo nuevo y según parece se han gastado 12 millones de euros en hacer todo nuevo. Y bueno, la entrada son 3 euros, que son 5 euros subir y bajar. 5 euros es lo que cobra. Y bueno, vamos a hacer el recorrido hasta arriba, hasta el parque de atracciones. Y este vídeo lo hago para las personas que sois de Cataluña o sois de fuera de Barcelona o del extranjero y personas que queréis conocer qué hay en el Tibidabo. Se ve desde toda la ciudad y la persona que no lo conoce, pues puede preguntarse de allí arriba qué es lo que hay, ¿no? Bueno, pues voy a haceros unas panorámicas del parque de atracciones y de la basílica que hay en la arriba del todo. Lo único que tengo que decir, como siempre, es mi punto negativo a los que llevan el tema de este funicular. Porque los cristales delante, al menos los dos delanteros donde yo he subido, están sucios por gotas de agua, no se han limpiado. Y entonces no lo veo correcto de que las personas que vienen, los turistas, las personas que se ponen delante, pues para hacer todo el mundo fotografías, para tener un recuerdo, para filmarlo como yo he hecho, pues que nos encontremos con el cristal sucio. Así que si hoy es sábado y está sucio, ¿qué pasará el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes? Entonces podíais tener los directivos que regentáis el Tibidabo, o los atracciones, o el Cucaluna este, Cucadeyún, pues de que cuando llegan al menos fin de semana a tener los vehículos en condiciones de limpieza. ¿Eh? Porque sí que cobráis 5 euros por subir y bajar, pero veis, aquí el cristal como se ve de sucio, ¿lo veis? Tanto el que viene, el que sube, y yo mismo, pues tengo que poner la cámara, ¿veis? En un punto, pero cuando hay contraluz, pues se graba todo. Ya lo veréis más adelante, que es lo que pasa. Bueno, pues nada más, solamente deciros esto, que le faltaba un poco de limpieza y un poco más de cuidado. Subimos, ¿veis? Llegamos hasta arriba, aquí se abren todas las puertas automáticas, está todo, claro, con el dinero que se han gastado, pues está todo a la última, ¿eh? De tecnología, pero no de limpieza, como os he dicho. Bueno, pues nada, llegamos arriba, y vamos a ver lo que es el principio, vamos, ya nada más que salimos, nos encontramos con la basílica, con la iglesia, y lo vamos a visitar, ¿veis? En el momento que salimos del funicular, de que ya otra vez con el funicular, es que como me subí el otro día en el funicular del telesférico, ah no, este de funicular, que empanada mental llevo con uno y el otro, se me cruzan los dos, y como he subido y me he encontrado las vías del tranvía, luego me he encontrado el funicular y luego el telesférico, al final ya te haces un lío, no sé de qué vehículo estás hablando. Bueno amigos, ya veis la entrada, esto sí que está limpio y cuidado, todo lo que es la entrada, todo esto está, cuidado. Puedes subir una cosa que yo no sabía, y he estado varias veces, ¿veis? Aquí arriba del todo, arriba, esta parte de aquí arriba, pues más arriba incluso, debajo de donde está la efinge del Cristo, debajo, podéis subir con ascensor, ¿eh? Pero yo no sabía, ¿ves? Aquí al lado izquierdo, hay tres puertas, la del centro y la de la izquierda, por la de la izquierda allí se sube con un ascensor, tienes que pagar por eso 5 euros por subir, pero lo encuentro exagerado, 5 euros por subir un ascensor, yo he preguntado y he dicho, pues ya subiré otro día, porque hoy hacía mucho aire, hoy hacía un día de mucho aire, y no he subido, pero un día subiré para ver qué se ve desde arriba del todo, pues ya que estás allí, pues subiré el punto más alto. Esto era un restaurante, bueno, y sigue siendo un restaurante, pero antes lo regentaba una persona que era de Australia, era un australiano, un hombre de estos, de allí que había estado, en Australia había hecho dinero, había venido aquí a Barcelona y montó este restaurante, pero daba comida de avestruces, de canguro, yo que sé, un día fui a comer con mis hijos, llego allí, todo el menú era albóndigas de avestruz, no sé qué de avestruz, no sé qué de tal, en total, que ese día que comí, no sé qué comí, pero yo comí algo raro allí, allí comí cosas que no, viene el señor aquí, a montarnos la comida culinaria de allí, pues no tuvo mucho éxito, me parece a mí, pero bueno, allá cada uno con su dinero se lo gasta donde quiera. Bueno amigos, aquí veis la panorámica esta, qué bonita, y eso que hacía un día de mucho aire hoy, frío, hacía frío esta mañana, y hacía un aire, y uff, me he pasado un poquillo, ya veis. El Cristo parece que estamos en Rusia, lo han pintado todo de color oro, como en Rusia, que todo pintan color dorado, todo color dorado, pues aquí en el parque de la Ciudadela han pintado los, allí el carruaje que hay con la Venus y el, y en el parque de la Ciudadela es dorado, y aquí el Cristo también parece que es dorado, entonces no sé, parece que, no sé, esto de dorado suena a Rusia, o aquí a España, pero bueno. Bueno, esto veis la iglesia, luego arriba está la basílica, o está la basílica y la otra de la iglesia, la cuestión que, hay que irse un poquito. Todo esto está grabado con una cámara nueva que llevo, que es la ACASO, veis, llevo la máquina ACASO, cuando veis la fecha al lado izquierdo, que se ve la fecha, la hora y el día, de cuando se ha hecho todo, porque hay que dar registrado, pues entonces, pues es esta máquina nueva que estoy probando, a ver qué resultado tiene, y bueno, atenuaré después, cuando salga fuera, atenuaré lo que es el viento, lo atenuaré aquí, cuando lo edite, porque el viento era muy fuerte, entonces cuando estén los exteriores tengo que atenuar el viento, os dejaré un mejor, un trocito donde, para que lo apreciéis, pero ya lo veréis, que hace mucho viento arriba, y ya digo, el aire frío, ahí arriba del todo, en un momento digo, no tengo ni otro día para venir, ya tengo otros días mejores de sol para venir, cualquier día puedo venir, y tengo que venir hoy, que hace un poquito de rasca. Bueno, ya veis, veis, esta parte de aquí arriba, ahí arriba podéis subir, ahí arriba se sube con el ascensor, y podemos subir hasta esa parte de ahí arriba, ahí por ahí había gente, en una terracita que hay ahí arriba, más allá arriba no, más abajo, por ahí, más abajo, un poco más abajo, hay como un balconcito ahí, con eso son más vistos cabezas por las que se sube, y de aquí no se ha pillado, a ver, un poco más abajo, no, ahí no, más abajo, bueno, debajo de este Cristo, de esta figura que hay aquí, a la derecha, San José, ahí, 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 a la izquierda, ahí lo veis, gente pasa por ahí arriba a la izquierda, pues ahí, y esta de aquí abajo también, y la otra, y esta de aquí también, así que todo eso, por cinco euros, podéis subir con el ascensor, a la parte más alta de, de la basílica, yo ya digo, no sabía, yo subía hasta allí, y visitaba la basílica, y no, no, no había dado cuenta, que había un ascensor ahí, para subir, bueno, ya lo sabéis vosotros, pues ya lo digo, aquí ya notaremos el viento, ya dejaré un poquito, de mejor de plano de viento, porque, hacía un aire bastante componente, esto, las piedras, todo está limpio, eh, todo está, pues ya veis, esto está cuidado, esto no hay ninguna queja, está todo recogidito, todo bien, la basílica, todo esto no hay nada que objetar, si lo que es al, al funicular, a la cuca de ayun, pues sí, y luego, bueno, ya veis, entramos aquí, izquierda, y esto es en sí, la iglesia, unas cúpulas altas, sobria, nada imponente, todo, sin que destaque nada, así que con bastante sobriedad, todo, bastante austero, todo, aquí pues, los primeros capiteles, estos altos, así, pues bien, en la parte, pues entrar dentro de, lo que es la basílica, está bien, pues ya digo, está, la tenemos aquí, y además gratuita, que no te cobren por entrar, que no te cobren, como pasa con la Sagrada Familia, que bien que están gastando dinero, pero a la gente de que somos, de la ciudad, podrían tener un poco de, de miramiento, de 35 euros por entrar a ver, una parte de lo que es la, yo no he entrado todavía, yo no voy a gastar 35 euros, así, esto ya digo, prefiero irme de, una buena comilona, que gastarme ahí, ese dinero, bueno, aquí veis, si tenemos, las telecomunicaciones, no diréis que van a, ahí van a fallar, ahí no podréis decir, oye, que no tengo cobertura, ahí no podréis decir eso, porque ya veis, que tenemos, muy buena cobertura, y aquí no se corta, aquí sí que tenemos, ya veis todo, que cerquita, os lo presento, veis, esto son oficinas, las otras que no tienen, todos estos pindongos, que no quiero decir su nombre, porque yo tuve, en el momento que dices, el nombre, ya te controlan, sabes, y dices, uy, que ha dicho, ha dicho, usted, esta palabra, pues, control, entonces no digo nada, no digo ni lo que veo, así que ya veis lo que hay, parecen, todos esos tambores, fíjate que tiene tambores, mira, tambores, más tambores, más tambores, todo eso son tambores, todo, 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 y ahí son más tambores, y ahí, uy, todo eso que pilla y todo eso, no crees que es eso, pues todo, todo, todo lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, anda que es pequeñita, anda que es pequeña, pues ya veis, una pasada ahí abajo, yo todavía pasé por ahí, ah, bueno, mirad esto, la tecnología, miradlo como vienen, con gafas en 3D, fijaros el tren, la gente que va adentro, con gafas en 3D, lo veis, mira, gafas, ya futuristas, así que te subes al tren, que este tren subía yo con mis hijos, cuando eran pequeños, que yo también he subido, tengo filmaciones hechas, en, en, en V8, veis el tren, pues la gente va con gafas en 3D, van viendo, pues una panorámica, o un paisaje, van viendo por lo que quieran, pues poder, emitir, así que ya estamos aquí con el metaverso, ya estamos en el futuro, lo veis ya, la gente con gafas en 3D, y viendo, tú subíos en un tren, que podías subir, pues un, nada, subirte en un carro, de un burro, y moviéndose, y tú con las gafas 3D, te imaginas que estás en una nave espacial, así que es que lo es, que lo sepáis, a veces no le falta venir aquí, te pones tus gafas 3D, te subes en un burro, dices, arre burro, y el burro, tocotocotoc, y tú, oh, voy en una montaña, en el tal, y lo que quieras, imaginarte, pues puedes vivir igualmente, bueno, mirad aquí, un sacacuartos, esto se llama un sacacuartos, lo sacadineros, lo que no sepa que son cuartos, el cuarto son dineros, y entonces pues tú tiras ahí tres euros pum pum pum, tiras cuatro o cinco bolitas pim pam pum, el caballo avanza el caballo avanza, hay un caballo allí que veis a la parte de arriba, arriba va avanzando unos caballos que no se ven bien porque está más oscuro y la imagen no le llega a pillarlo, no le pilla bien y entonces un caballo avanza y hay un ganador y ¿quién ha ganado? ¿qué caballo ha ganado? no, no, no el que ha ganado es el dueño de la tienda es el que ha ganado, ese es el caballo el dueño de la tienda que ha metido tres, seis, por diez treinta euros y te ha dado un regalo de cinco pues ya ves, ¿quién ha ganado? no el caballo precisamente no ha sido el que ha ganado bueno, ya veis una panorámica general de todo esto es el castillo que hay en la parte de abajo, veis un castillo aquí medieval de terror donde te asustan los niños no les asustan mucho, ¿no? suben los niños pequeños ya veis, mira, mira la escalera más peculiar que yo he subido por ella con mis niños y ellos no se acordarán ahora cuando vean este vídeo a ver si se acuerdan ahí subíamos por ahí pim, pim al castillo del terror a mi hijo pequeño el que no le gustaba era el hotel del terror el hotel del terror que estaba el Uber allí con una sierra mecánica una sierra y digo, ¡oh, la sierra! había una sierra un tío con una sierra al final de salir del hotel del terror había un tío allí con una sierra y digo, ¡vamos, vamos! ¡que nos corta! y el niño aquello lo impresionó dijo, ¡uy, que ahí un poco más salí vos! ¿qué escalera más peculiar? pero los niños la manejan ya venga la escalera y los papás y todos ahí yo me parece que si subo paro la escalera no sé si esta escalera cómo estará es fuerte bueno, bueno ahí veis y bueno lo que más me ha llamado la atención ha sido pues ver el tren que ya digo ahora mismo se puede lo ves con gafas en 3D que el total que si no vas en tren pues simplemente que te subieras en un sillón que tuviera vibración y te pusieran las gafas pues notarías lo mismo esto ya es el futuro al final pues ir al parque de atracciones hará lo mismo te pondrás en un sitio donde haya aire que te sopla aire olores y sabores y te pones las gafas en 3D y vives pues lo que tú quieras el castillo del terror el espacio lo que quieras vivirlo lo vivirás pues con unas gafas en 3D que esto lo hará pues la empresa Horizon pues está ya creando gafas en VR pues para todo el mundo que viene del metaverso esto será el parque de atracciones al final para mí que esto será simplemente pues una una cosa para ver una reliquia ¿no? una cosa antigua de ver por lo que os digo porque con el metaverso cuando llegue todo esto será una cosa una cosa de lo que os presentarán como que lo que era arcaico ya que está del pasado los niños de hoy eso está anticuado ¿dónde vamos a ir ahí? eso como os divertíais vosotros que raro que erais vosotros entonces mira este barco me subí también con mis niños y tuvimos la pega que nos subimos nos sentemos en vez de en la punta arriba más abajo más al medio que es donde más impresiona así que esto si os sentáis alguna vez os sentáis al principio aquí al principio o al final pero en el centro no que en el centro es donde más notemos no nos sentemos nosotros si fuera el centro la cuestión nos sentemos con ellos cada vez que subía esto así parece que no impresiona pero te levanta del asiento el culo te lo levanta hijo da un poco de impresión yo por mis niños digo mis niños no les gustó mucho se acuerdan porque decían uy esto parece que vamos a salir volando no les gustó mucho no no tiene un buen recuerdo es un barquito así pero eran pequeñitos tendrían 8 o 9 años 8 o 9 años este es el tren lo veis salen todos con sus gafas en 3D no está lleno que raro que va vacío el tren no sé por qué ah porque no habrá gafas para todos o no sé no no tiene sentido porque hay gente haciendo cola esto es bonito habéis visto que filmación aquí más bonita me ha salido bien esta filmación porque me he puesto debajo justo de ellos y vienen volando encima tuyo veis esta imagen que bonita son mira como vienen todo ahí volando este es bonito aquí no me he subido yo no he subido y es bonito bueno el subido de crío en otras las actuaciones pero no en esta tan así mirando la ciudad este es bonito este tenéis que subirlos porque este es de los bonitos que hay porque como estás con los pies que sales a la ciudad se ve toda la ciudad abajo y tú volando por encima de la ciudad pues parece que vas en paracaídas lo mismo os digo te pones una gafa en 3D y la reacción que vas ahí o es que vas pues yo que sé vas disparado en un cohete yo no sé vas subido en un cohete a la luna ya la veis esta imagen que os decía del barco cuando sube arriba mira que lo he cogido del plano de arriba ves como sube aquí no se aprecia pero una vez que estás sentado dentro da impresión parece que no pero da impresión yo lo recuerdo en un momento dado que dije esto parece que vas a salir del asiento ya ves cuando sube llega un momento que sube el pez ahí al punto que parece que va a girar y claro te levanta en el momento que sube y hace pum esto te levanta el culo te lo levanta del asiento te deja un poco suspendido hay unas barras protectoras que te cogen las rodillas y no te levanta no sales no ha disparado pero si que te da la impresión de que le da un poquito de impresión da un poquito de impresión bueno y este esta es la noria esta que vais a ver ahora es la noria que siempre yo no encuentro aquello de ver las cosas más altas de las que las veo no ha subido nunca de pequeño había subido a las norias de la feria normal una noria pequeñita pero esta noria no porque hay que hacer mucha cola tienes que hacer cola eso va muy lento y a veces como vas con prisa las horas se van pasando y al final pues no subes esto bueno pues gente mayor se sube en este en un cochecito de esto que da la vueltecita y bueno pues ahí un poquito suspendido está bien la noria que bonito tiene aquí este plano que bonito es esta cámara graba bien pues es muy baratita por 150 euros tenéis una cámara así bueno esta cámara no esta no lleva la fecha esta sí esta sí que está hecha con la cámara ese plano que había ahí estaba hecho con la una cámara una Panasonic una videocámara Panasonic la 580 la 580 es muy pequeñita y va muy bien tiene un zoom muy potente y va muy bien la Panasonic W580 míralo mira las gafas todos con gafas pues sí he hecho filmación con las dos cámaras porque la batería de una se me ha acabado me he dejado la otra batería en la moto y he tenido que usar la videocámara para terminar algunas escenas y hacerla con la videocámara ¿habéis visto este plano? me subí al ascensor simplemente por subir y bajar y resguardarme un poquito del frío mientras he estado metido en el ascensor me resguardo un momento del frío que de que rascaba se me caía el moquillo un poquillo porque del fresquillo que hacía ya lo digo la Noria no tiene mucha aceptación la gente en los niños no le llaman mucho más bien a los padres pero va muy lenta mientras baja uno sube te sube para arriba y tal y mientras no llena no sé es un poco así al parque de abstracciones ya que subes y pagas podían tener algo más no todo cobrando que si toma un franfo pagas que si toma no sé qué pagas que si no sé qué pagas 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 no aparte de eso de que pagues bien que pagues para mantenerse que es un negocio pero había que tener un ambiente fuera que hubieran payasos que hubieran gente que hubieran personas que yo que sé que hacen cualquier maravillismo alguna cosa más directa con la gente con los niños con todo algo más algo más falta falta ideas nuevas renovadoras ideas de de algo más espectacular algo que pase pero no dentro de ningún recinto sino fuera que la gente interactúe con con la gente que va por ahí paseando y que no entra en ningún sitio a visitarlo y hasta hoy lo que me ha parecido raro es que sin pagar nada te han dejado entrar por todo todo lo que es el parque de atracciones me han dejado subir abajo arriba cuando otras veces me han restringido la entrada hacia abajo y me han dicho que si no llevo pulsera no me han dejado entrar sin subirme a nada pero simplemente el hecho de entrar dentro del recinto me han prohibido la entrada pero como ahora verán que no llenan tanto que el parque está más vacío y que el negocio no está en negocio pues a lo mejor han decidido pues que no llevan control y que la gente pasea por donde quiera para que lo conozca porque claro si yo llego y no pago entrada y digo yo quiero visitarlo pues no te dejan la parte de arriba y la otra parte no sé por qué pues no te dejan entrar ¿no? donde hay cosas para tomar cosas y para merendar para comer no dejaban entrar lo vi raro que hubiera un control de acceso para poder entrar hoy no ha habido control y he visitado todo lo que es el todas las atracciones y todo lo he visitado y no he sacado no he sacado el bono para subirme ni nada porque siempre que vengo si pago es para entrar en el cine en 3D el cine en 3D con las butacas que se mueven echan también aquello que echan algo en también te pueden echar humedad que echan algún spray de humedad para notar todo el agua y el cine en 3D te pones una gafa en 3D y ves el cine pues y las butacas se mueven ya os digo y podemos apreciar también eso pues que echan en el momento que se yo me acuerdo que iba en una barca que entraba en el agua y en el momento que entraba en el agua había un pulverizador que se iba el agua a la cara y te venía pues un poquito de agua como que te y era bueno estaba bien mi impresión fue bien por eso os digo que el metaverso el momento que esté estaurado dentro de 10 años pues será una cosa que a la gente pues la va a seducir y estará todo el mundo embobado en sus casas en sus sitios donde puedan vivir pues con el metaverso y no se preocuparán de nada más que si la gasolina sube la gasolina baja si hay guerra no hay guerra ellos están en su metaverso en su mundo virtual y el mundo pues seguirando ahí estará estropeándose cada vez más bueno amigos bueno este vídeo como siempre mis vídeos son largos pero bueno son explicativos yo encuentro de que podéis ver todo todo un poquito pues lo que es en sí el parque la panorámica que hay las vistas que veis lo que podéis ver hoy es un día despejado porque hacía aire y el día anterior se ha llovido no hay nada de polución en el ambiente no hay nada de tema atmosférico de nada está todo despejado veis que hay una vista amplia y limpia todo lo único que eso que sí fresquito sí que hacía y si subís aquí arriba las personas que no os conozcáis pues podéis ver toda Barcelona he encontrado que gente de Ucrania ucranianos iban en el en la cuca de Ayun cuando íbamos en el en el telesférico no telesférico en el funicular en el funicular en el funicular tampoco bueno vamos a dejarlo ahí el hotel Vela aquí veis el hotel Vela un primer plano está lejos pero le he hecho un plano aquí las casas ya veis si se ven pequeñitas todas las casas pequeñitas aquí todo pequeñito la torre Mafra y la torre Sara ahí abajo en el puerto olímpico la veis ahí las torres las torres tiembla un poco el pulso porque con el frío que hace que hace aire y no tengo trípode lo hago a pulso pues la imagen tiembla un poquito estas son las chimeneas de San Adrián ahí se han quedado como una parte de la ciudad como un monumento de la ciudad el pueblo me parece que un día votó la gente de que no lo desmantelaran esto que lo dejaran como una cosa emblemática de toda la vida de San Adrián del Besos y que la gente pues conociera San Adrián por las torres que era como su emblema de su ciudad y ahí está la torre Ambar ahí están los encantes de las glorias estuve ayer antes de ayer ayer qué ayer sí ves aquí más bien gente mayor se sube un niño pero bueno para niños pequeños dan un viajecito sin demasiado susto una cosa tranquilita amigos para subir a esto tenéis que venir cuando vengáis tenéis que entrar por la avenida del Tibidabo subís la avenida del Tibidabo de Barcelona que está encima de la de la B20 de la ronda que hay de la B20 pues salís por la salida 6 y tenéis que una vez que salís por la salida 6 hacia arriba ya enseguida que salís de la salida 6 ya está la entrada a la derecha misma a la derecha y está la entrada para entrar a la avenida del Tibidabo y por la avenida del Tibidabo subís 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 hasta encontrar este aparcamiento que hay este aparcamiento donde está el funicular para subir para arriba donde está el funicular es donde está el hay aparcamiento poco aparcamiento hay más aparcamiento más abajo pero si subís arriba justo justo al al coger el funicular ahí encontraréis que hay poco aparcamiento y es zona azul no hay aparcamiento así que hay un parking del Tibidabo tenéis que saber dónde aparcar y aparcar allí en esa zona yo como voy con moto la verdad que he tenido muy bien porque aparco la misma puerta bajo subo y sin problema pero ya lo digo es lo que tenéis que hacer por ahí es la manera de subir y la otra manera buscaros cómo entrar porque no yo no sé por dónde se tiene acceso al parking que hay en parking y de ahí se parte y te desplazas hacia arriba aquí ya nunca me he subido porque nunca me ha llamado la atención como ya estás arriba de arriba viéndolo todo no te puedes esto es un plano que se ha colado aquí de nuevo se ha colado este plano que correspondía meterlo cuando estaba la barca antes pero bueno se nos ha colado este plano aquí vamos a dejar ya para no tocar más el vídeo esto dura un poquito bueno aquí veis un tren que hay aquí para niños pequeños a la izquierda y esto aquí unos barcos vikingos unos barcos vikingos aquí lo habíamos divertido mucho mis niños y yo mis hijos cuando subíamos la gente no sabía en verano cuando hace calor la gente no sabe de que eso tiene como un botón en el suelo tiene un pulsador en el suelo tiene un pulsador y tú aprietas con el pie pa 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 que es como una mancha y suelta agua por un cuerno que tiene en el lateral echa agua y vas y mojas a todos los demás así que tú pisas el pedal este que tiene y al pisarlo hay un cuerno ahí que diriges y de hecho ahora mismo me parece desactivado porque ahora no hace calor pero en el mes de julio y agosto que hace calor encima lo agradeces y entonces coges pisas pam 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 y vas regando al del lado y el del lado te riega a ti y el otro al otro y los niños y los padres y todo el mundo se divierte ahí echándose agua uno a otro y te tengo recuerdos mis hijos también se acuerdan de los barcos vikingos aquí se pasaban bien con su pistola hecha agua estaba divertido esto también tengo esto filmado tengo que hacer una recopilación y pasárselo a mis hijos que lo tengan pero tengo por ahí todo grabado en vídeo lo voy a pasar tengo en DVD pero lo tengo que pasar en pendrive y publicarlo incluso publicar alguna cosa bueno aquí veis aquí está el hotel el hotel el hotel el hotel ahí es donde ha dado el miedo y aquí es donde la gente los chavales de 14 años 16 disfrutan un montón de 14 a 18 están todos ahí a ver cosas que les llenen y aquí un dato de choques que hay para mayores y niños y al otro lado para niños la parte de atrás hay uno para niños más pequeñitos y ves bueno aquí ya me estoy marchando he hecho este plano aquí desde abajo a la parte de abajo desde la parte de abajo y aquí ya descendemos hacia abajo y ya nos vamos y bueno hemos acabado nuestro recorrido por el tibidabo amigos los que habéis llegado hasta aquí darme un like por favor un like es lo único que os pido para que estos vídeos se difundan y nada más os voy a dejar hasta un próximo vídeo que haga tengo previsto uno de la ciudad de Badalona tengo hecho ya toda la parte marítima me falta dentro de la ciudad filmaros algo mejor lo filmo mañana y el lunes lo publico estoy en espera simplemente de poner un poquito más de relleno porque solamente la parte marítima al menos haré algunos planos de la calle del mar también para compensar un poquito y llenar un poquito más el vídeo para no ser tan concreto al mar sino también algo de la ciudad bueno aquí ya estamos saliendo al final esto desde fuera es lo que se ve esto es para entrar al funicular al funicular y veis esto es una una casa que es un castillo esto es muy bonito desde fuera de abajo donde se aparca desde abajo mira que casa que hay aquí no sé a quien pertenece ni que es esto pero ya veis que palacio que hay aquí toda la montaña esto bien cuidado bien conservado una maravilla esto bueno y aquí hay un par de restaurantes majos hay tres restaurantes muy majos que se ve toda Barcelona desde aquí arriba que lo recomiendo no os digo nombre y nada no hago publicidad digo que hay tres restaurantes muy bonitos que tienen como una vista impresionante y hay algunos que están abiertos 365 días del año amigo Julián Ortega un abrazo para todos hasta luego amigos adiós